Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos sean a esta actividad virtual organizada por el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico en conjunto con el Instituto Alejandro Tapia y Rivera. En la mañana de hoy presentaremos el texto titulado Memoria sobre la Administración de la Isla de Puerto Rico, redactada por el Intendente que fue de Puerto Rico, don Manuel Núñez hacia 1852, un texto que lleva prefacio del profesor Roberto Ramos Perea, presidente del Instituto Alejandro Tapia Rivera y cuya transcripción realizó Josué Camañodones del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico. A todos los que nos están viendo a través de la retransmisión en Facebook Live, recuerden que podrán hacer todos sus comentarios o preguntas a través del chat de la aplicación y luego al finalizar la actividad se las pasaremos a nuestro invitado o invitados para que puedan reaccionar a las mismas, igualmente a los que se encuentran a través de Zoom, podrán realizar sus preguntas o comentarios a través de la aplicación y luego las pasaremos al final a nuestros invitados. Sin más, solicito y les presento al doctor Marcial Ocasio Meléndez, director del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, para que inicie con un saludo formal. Profesor Ocasio. Sí, es un placer darle la bienvenida al Departamento de Historia y al Centro de Estudios Avanzados, perdón, al Centro de Investigaciones Históricas, se aparecen, de la Universidad de Puerto Rico. Es un placer para nosotros tener a todos ustedes y especialmente a todos los amigos queridos, empezando por Pochín, a quien tengo un gran aprecio porque fue mi estudiante, tenemos una gran relación de tiempo, quien ha hecho una labor interesantísima, especialmente porque él sabe de este tema en economía y eso le da a los historiadores una base preciosa para poder hacer la investigación. Agradezco también a los demás compañeros y a personas que apreciamos mucho, que están con nosotros hoy, Noel desde México, Walter desde Gaguadilla, que fueron nuestros estudiantes. Realmente es un placer sentirse que estamos en una compañía de personas que queremos y apreciamos mucho y el Departamento se siente muy honrado con toda la presencia de ustedes. Agradecemos su compañía y sabemos que esta actividad del Centro es importantísima para la historia de Puerto Rico. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Marcelo Ocasio Meléndez, director del Departamento de Historia y del Centro de Investigaciones Históricas, por sus palabras de bienvenida. Cabe recordar nuevamente que contamos con nosotros con el doctor Joaquín Vázquez Brioso, al que el profesor Ocasio Meléndez ha hecho referencia. Es nuestro invitado de la mañana de hoy para la presentación del texto que nos ocupa. Ahora quisiera dejar con ustedes al profesor Roberto Ramos Pérez, presidente del Instituto Alejandro Tapia y Rivera, para unas palabras iniciales. Buenos días. Es un placer estar aquí entre tantos historiadores tan distinguidos. Nosotros desde el Instituto Alejandro Tapia y Rivera estamos comprometidos con realizar una obra de investigación de carácter histórico, sociológico, sobre lo que es el teatro y sobre lo que es los contextos históricos en los que se desarrolla el teatro puertorriqueño. Y nos causó mucha curiosidad un comentario que hace el maestro Tapia en sus memorias cuando está hablando de la Sociedad Recolectora de Documentos Históricos. Y se refería a un documento que se conocía como la Memoria de Núñez. Y uno se preguntaba por qué razón él dice que ese documento no está incluido en la Biblioteca Histórica, que él y Román Baldoriotti de Castro y José Julián Acosta y todos los que formaron la Sociedad Recolectora no pudieron incluir ese documento, que fueron los que constituyeron la Biblioteca Histórica puertorriqueña. Y ese documento en particular, lo que fue la Memoria de Núñez, pues se quedó fuera por lo extenso que era y pues porque no se pudo llegar a un consenso si se incluía o no se incluía. Ese documento, pues Tapia siente una especie de afecto personal por ese documento porque fue testigo de todas las cosas que Núñez de alguna manera describe en ese documento. Todas las corrupciones del gobierno de Pesuela, las barbaridades de las persecuciones que hubo durante la preparación de esas memorias y de esos informes e incluso el famoso duelo que Tapia sostiene con un capitán de artillería en una acera de San Juan, que la tradición histórica nos ha dicho que fue simplemente un duelo porque Tapia no le cedió la acera a un capitán militar. Pues en realidad, pues detrás de todo ese suceso hay toda una conspiración de parte de Pesuela que fue descubierta por el Instituto Tapia y fue evidenciada en un artículo bastante mundioso que tenemos con evidencia de fuentes primarias, de que ese duelo fue parte de una conspiración de Pesuela para acallar las investigaciones y para silenciar al intendente Núñez en todo lo que él estaba descubriendo de los malos manejos del gobierno de Pesuela en Puerto Rico. Eso nos motivó a seguir buscando cuáles habían sido esos malos manejos, cómo habían sido esas corrupciones que Pesuela ejecutó durante todo ese tiempo y pues nos encontramos de verdad con una ollita de grillos, como decimos en mi barrio, y Pesuela terminó siendo uno de los gobernadores más corruptos que tuvimos en nuestra historia del siglo XIX. Y Tapia formó parte de un grupo de jóvenes contables, de jóvenes que trabajaban bajo la dirección de Guillermetti y particularmente del intendente Núñez, donde este grupo de jóvenes descubrió y ayudó al intendente Núñez a descubrir todas estas barbaridades que estaban ocurriendo en el gobierno de Pesuela. Y eso es lo que ocasiona que Pesuela se encarnice con él de tal manera que lo lleva hasta el exilio y posteriormente pues despide o hace que despidan al intendente Núñez por las averiguaciones que había hecho. Puerto Rico en ese momento estaba siendo víctima de una corrupción rampante en todos los aspectos políticos y económicos de Puerto Rico y en los aspectos culturales, que son los que básicamente me llevan a esta investigación, pues Pesuela también había metido las manos y había destrozado todo lo que originalmente se había conformado como una sociedad que estaba en busca de su identidad, en busca de su personalidad propia. Y sobre esta memoria pues no digo mucho más porque Joaquín yo creo que le ha dado buenas horas de estudio. Pues yo le di las horas de estudio que merecía desde los aspectos culturales que son los que me conciernen. Así que pues sin más pues quisiera agradecer la colaboración del Centro de Investigaciones Históricas de Josué y de todas las compañeras que trabajan allí porque esta publicación es una publicación de justicia. De alguna manera logramos completar ese sueño de Tapia de haber incluido las memorias de Núñez en la biblioteca histórica puertorriqueña y mi aspiración era que este libro se colocara al lado de la biblioteca histórica que todos tenemos en nuestra en nuestros estantes como una especie de suplemento que a nuestro querido maestro Tapia pues le tomó 200 años publicar. Así que pues sin más pues estoy muy agradecido del Centro y pues puedo informarle que el libro se agotó pero que está disponible en dos plataformas digitales que lo pueden bajar a su a su a su PC en la plataforma ISU del Instituto Alejandro Tapia Rivera y entiendo que Josué tiene otro lugar donde él va a decir eventualmente donde también se puede bajar. Así que el libro está disponible para el que lo quiera ver y para el que lo quiera tener en su computador y consultarlo para sus estudios. Muchísimas gracias de nuevo y le damos la bienvenida a todo lo que Joaquín tenga que decir de este esfuerzo nuestro. Muchísimas gracias Roberto Ramos Perea por el contexto que nos ha dado acerca de la obra que se va a presentar en la mañana de hoy. Estoy segurísimo que todos los presentes y las presentes van a disfrutar muchísimo lo que tiene Joaquín Vázquez Brioso que decir sobre la obra. Ahora quisiera dejar con ustedes a la compañera Magali Sintrón-Boller, bibliotecaria del Centro de Investigaciones Históricas, para que proceda a la presentación formal de nuestro invitado, el doctor Joaquín Vázquez Brioso. Buenos días, hoy contamos con la participación del doctor Joaquín Vázquez Brioso como presentador del libro Memorias sobre la Administración de la Isla de Puerto Rico, redactada por el intendente que fue de Puerto Rico, don Manuel Núñez, 1852. Nuestro invitado combina su profesión de contador público autorizado con su práctica en la disciplina histórica. Tiene una preparación académica que abarca un bachillerato en Administración de Empresas con especialidad en Administración de Personal y Contabilidad de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras. Una maestría y un doctorado en Historia de Puerto Rico y el Caribe del Centro Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, 2018. Un postdoctorado en Metodología de la Investigación Cualitativa de la Universidad Nueva España en Durango, México, 2019. Y un segundo postdoctorado en Didáctica de la Investigación Científica de la Universidad de Panamá en Panamá, 2021. Algunas de sus publicaciones son las siguientes. La Iglesia, el Arte y la Cultura, libro 2005. Eduardo Giorgetti, precursor de Plan Chardón y el programa Manos a la Obra, estudios sobre su obra legislativa y el memorial de 1926, libro 2020. Y la Intendencia en Puerto Rico en tres tiempos, libro 2021. El libro que se presenta hoy es una publicación en conjunto del Instituto Alejandro Tapia Rivera en San Juan y el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras. El profesor Roberto Ramos Perea, presidente del Instituto Alejandro Tapia Rivera, fue quien inició el proyecto de publicación mediante la gestión de un donativo de la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos de la Legislatura de Puerto Puerto Rico y redactó el prefacio. La aportación del CIH consistió en la transcripción paleográfica que llevó a cabo el profesor Josué Camañodones, asociado en investigación y paleógrafo, y la diagramación del texto que estuvo a cargo de la doctora Miriam Lugo Colón, editora del centro. Ahora, dejo con ustedes al doctor Joaquín Vázquez Brioso. Muy buenos días a todos. Agradecerle la oportunidad que me brinda el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras, al profesor Ramos Perea, presidente del Instituto Alejandro Tapia y Rivera, y al doctor Marcial Ocasio, que fue mi profesor. Para mí, pues, es un privilegio poder compartir con ustedes este proyecto. Y es importante señalar que Manuel Núñez, junto con el otro intendente, Antonio María del Valle, son bien importantes porque fueron los intendentes que más reformas realizaron a los procesos fiscales y administrativos de la intendencia en Puerto Rico. La situación de Puerto Rico en el momento en que Manuel Núñez es nombrado intendente, era un gobierno que operaba con déficit. Había una pobreza extrema, limitaciones financieras, un comercio muy débil, falta de efectivo en las cajas, había llegado el fin del situado, los ingresos no alcanzaban ni siquiera para cubrir los gastos de nómina. Había que mencionar, pues, que naturalmente los ingresos no eran lo suficientes para cubrir las necesidades básicas y fundamentales de la administración entonces. Teníamos al teniente general Juan de la Pesuela Pesuela Ceballos, que era el gobernador en ese momento, el teniente general era una persona culta, era escritor, traductor militar, político. Nació en Perú en el 16 de mayo del 1809. Y, aparte de esto, pues, fue un militar de carrera. Tenía unos prejuicios con los puertorriqueños, que los tildaba de que eran amantes de los vicios, de la inmoralidad, eran torpes, perezosos, les gustaban los apetitos carnales, eran vagos, sin fe y sin religión. Esa era la percepción prejuiciada que tenían los puertorriqueños. Operó bajo un régimen de poder personal, sin fiscalización. Tenía un gobierno totalitario, despótico. Era un régimen de persecución. Él, por cualquier violación simple a sus órdenes, pues, los metí a presos, por cualquier circunstancias, inclusive dio órdenes de que todo aquel que se resistiera a un arresto, fuera ejecutado. Censuró los periódicos. le limitó, prácticamente podemos decir que hasta le eliminó la autonomía a los municipios y hizo una serie de imposiciones de impuestos para su lucro personal y para los funcionarios agregados a él. Este es el cuadro que confronta Manuel Núñez cuando fue nombrado intendente. Manuel Núñez era un militar de carrera. Era miembro del tercer regimiento de artillería del ejército. su formación era un grado de profesorado mercantil de la Escuela Profesional de La Habana y continuó sus estudios de leyes. Provenía de una familia de educadores. Su madre era propietaria del Colegio San Fernando, ubicado en La Habana, Cuba. Fue nombrado por decreto real el 25 de mayo del 1848 como intendente de Puerto Rico. Tomó posesión de su cargo el 17 de junio del 48. y la importancia de las memorias es porque ahí se detallan todas las gestiones y todas las situaciones que tenía el pueblo de Puerto Rico y las gestiones que él trató de hacer en forma correctiva. Unas se lograron, otras no, pero deja plasmado las luchas de poder que tuvo que confrontar tanto con el Capitán General como con los jueces del Tribunal de Cuentas. Y este es el marco operacional que reinó en este inicio de su intendencia. Su primera gestión al tomar posesión del cargo fue realizar un viaje a través de la isla como reconocimiento de las condiciones en que estaba la isla para conocer las condiciones de los caminos, los puertos, las aduanas, entrevistarse con los agricultores para conocer sobre los métodos de cultivo, las cosechas, los productos que se cosechaban, las dificultades que tenían con el mercado, la venta de sus productos, los servicios que le estaba ofreciendo el gobierno. Y esto fue la base para él iniciar su gestión y tratar de colaborar para mejorar las condiciones económicas y sociales de la isla. Inicialmente hay un proceso de confrontación con el Capitán General Pesuela cuando trataron de mejorar las condiciones de la educación. Pesuela obstaculizó el desarrollo de la educación en la isla. Y cito las expresiones que hizo para obstaculizar estas iniciativas educativas. Los pobres tienen bastante con aprender de la doctrina cristiana. España quiere sus colonias para su gloria. No para su perdición. Las colonias son para la conveniencia y utilidad de España. No para la felicidad de los colonos. Con estas palabras, pues, él justificó que él no estaba de acuerdo en los proyectos que se estaban gestando para mejorar las condiciones de la educación en la isla. Uno de los problemas inmediatos que tuvo que trabajar Núñez fue que el Capitán General promulgó el reglamento de las libretas de jornaleros que eran un sistema opresor a la fuerza trabajadora libre del país. Prácticamente convirtiéndolos en unos esclavos. Implementó el bando de la policía y el buen gobierno prohibiendo cambios de domicilio, de arrendar casas, de transitar por la isla, inclusive de celebrar actividades recreativas como los bailes y la fraternización con las músicas típicas. Ahí inicia todo un proceso represivo y empezaron las luchas internas entre la intendencia y el Capitán General. Una de las principales problemáticas que tuvo Núñez fue la falta de información financiera. No tenían actualizada la información de los ingresos y los gastos. El sistema de contabilidad y controles internos que había implementado el intendente Antonio María del Valle no se estaba utilizando. volvieron a utilizar las entradas mediante anotaciones. No efectuaban los descargos de débitos y créditos sobre el presupuesto. Y no cuadraban los libros de contabilidad. Trasladaron balances imaginarios y este era el cuadro financiero que estaba permeando todas las operaciones fiscales y administrativas en la isla. Uno de los grandes conflictos que se genera entre los poderes fue sobre el Tribunal de Cuentas porque los jueces no suministraban la documentación sobre las multas y las sentencias para que la intendencia procediera al cobro. Esto creó un problema de insuficiencia de fondos y una lucha de poder porque los jueces de primera instancia no suplían la información y la hacienda no podía recaudar los fondos y esto creó pues una gran insuficiencia de fondos. Se estableció la primera lucha de poderes porque los jueces entendían que ellos estaban por encima de las facultades y responsabilidades ministeriales de la intendencia y negaron en todo momento la información prevaleciendo de que ellos estaban por encima de la intendencia. Esto crea un conflicto que fue fundamental para la continuidad de los procesos administrativos porque el intendente Núñez envía la realidad de lo que estaba ocurriendo a la Real Hacienda y a la Corona estipulando que eran necesarios estos documentos para poder recaudar los fondos para mejorar las condiciones de operación del gobierno y conllevó una lucha de tal magnitud que la Corona emitió una real orden donde estipuló que el Tribunal de Cuentas tenía que suplir de toda la información necesaria a la intendencia que era la responsable de velar por los procesos fiscales y ahí se estableció una lucha y una real discrepancia que duraron durante todo la incumbencia del intendente Núñez otra de las procesos que explican muy bien Manuel Núñez en su memoria fueron las reclasificaciones de las aduanas las aduanas se clasificaban en uno dos tres bajo la determinación de negocio de exportaciones importaciones y cabotajes y el general Pesuela indiscriminadamente sin considerar los costos operacionales abrió sin número de de aduanas reclasificó las aduanas bajándolas de categoría sin importar el movimiento económico y el caso particular de la aduana de Arecibo que era una aduana de suma importancia por el comercio que se generaba las haciendas azucareras la agricultura sobre todo la ganadería vacuna esto creó un colapso comercial en la región y todos los comerciantes y hacendados erradicaron una apelación a la corona acompañada de un estudio de viabilidad y análisis de mercado para brindarle la información de la importancia que tenía la aduana de Arecibo y esto fue un duro golpe para el general Pesuela porque la corona determinó que había que revertir la reclasificación de dicha aduana y esto pues creó un golpe moral político de credibilidad y abrió la ventana para que se hicieran unos análisis sobre la administración de la de la funciones que estaba llevando el general Pesuela y asignaron a un visitador esto pues creó unas situaciones un poco difíciles entre los procesos administrativos entre el gobernador y la intendencia porque salieron a reducir todas las deficiencias y mal gobierno que llevaba el general Pesuela y ahí esto fue una lucha de represalias y de poder esto generó que Manuel Núñez iniciara una auditoría sobre el funcionamiento del gobierno para reconocer las operaciones identificar los gastos los costos operacionales de las aduanas era insostenible porque habían abierto una cantidad de aduanas que era insoportable para el erario los costos operacionales llegaron a tener hasta 23 aduanas los sueldos extravagantes que tenían los funcionarios españoles un alto grado de fraude de soborno entre los funcionarios españoles poca supervisión no se examinaban ni se supervisaban los servicios que se le prestaban a la ciudadanía había muchos favores políticos había mucho favoritismo en los nombramientos políticos todo eso fueron los resultados de esta auditoría que dejó clara la mala administración del general de la pesuela y empezaron las represarias indistintamente del beneficio o la operación del gobierno en Puerto Rico y se fue a una represaria personal entre pesuela y el intendente Manuel Núñez que llegó al extremo de que el general implementó normas que no podía entrar ni salir ningún buque de carga que llegara o saliera del puerto de San Juan sin la autorización del capitán general a estos extremos llegó la situación que fueron señalamientos graves de una mala administración y él ante esta situación pues tomó estas medidas de represaria ante todo esto pues Núñez explica en sus memorias que él quiso documentar todas las posibilidades de desarrollo que podía tener la economía de la isla y él nombró un grupo particular privado como una comisión especial para estudiar el desarrollo económico de la isla y que rindieran un informe basado en materia de comercio economía industria agricultura impuestos gobierno para así evidenciarle a la corona todas las posibilidades de desarrollo que tenía la isla pero que tenían que limitar los poderes y la usurpación de poder que había asumido el general Pesuela este informe ellos rindieron 25 observaciones yo le voy a voy a leer de de mi libro solamente algunas para que tengan una idea de de la imparcialidad y la buena intención que tuvo este comité para poder desarrollar la economía de Puerto Rico y iniciaron uno de ellos fue que había que limitar la operación de las aduanas para reducir los costos operacionales y había que establecer unos impuestos que fueran razonables para que se pudieran pagar por los comerciantes y hacendados y acuerdo a la producción que tenían otra muy importante era que tenían que incentivar la industria de ganadería vacuna de carne porque era una de las áreas donde más potencial de desarrollo tenía la isla Núñez lo escribe muy bien en sus memorias la parte de que eran carnes muy tiernas basadas en que los ganados desde pequeña etapa de crecimiento estaban en corrales o atados lo que permitía que desarrollaran una carne más tierna sin músculos y eso era muy apreciado y fue uno de los instrumentos económicos que rindió muy buenos aportaciones a la economía y le estaba generando ingresos al erario y así sucesivamente ellos hicieron una serie de recomendaciones que fueron observaciones para presentarlas a la corona para que se pudiera revitalizar la economía de la isla en otro de sus escritos pues hablaba de las aduanas y aumentar los mecanismos de supervisión para reducir los actos delictivos en las aduanas las aduanas estaban muy distantes los caminos eran muy precarios no había mucha accesibilidad lo que permitía pues que los funcionarios de esas aduanas pues trabajaran por la libre como decimos en Puerto Rico o sea ellos no tenían supervisión y ellos podían trabajar a su comodidad y hacer todo su plan de de lucros personales esto conllevó una serie de problemas tales que fue una parte fundamental en el déficit operacional que tenía la isla y Núñez ante la problemática que confrontó con el general Pesuela él documentaba todo lo escribió todo con mucho detalle de todas las situaciones y todas las gestiones que él realizó para poder mejorar las condiciones de la isla y yo la estoy mencionando de una forma bien compendiada no la las partes de de esa memoria pero en la parte de las aduanas pues fue uno de los puntos muy neurálgicos no fue neurálgico porque Alejandro Ramírez cuando inicia que es una intendencia de primera instancia hubo una apertura se crearon aduanas se crearon puertos porque la situación era crítica y lo que se buscaba era ampliar el comercio para que entrara dinero ahora estamos en una situación todo lo contrario que había que reducir costos operacionales para poder mantener el funcionamiento del gobierno la parte él le dedica muchos detalles la de incentivar la agricultura la ganadería vacuna como primer renglón económico porque era un renglón que producía había mercado había intercambio comercial con muchas de las islas y había que fortalecer la cosecha del azúcar del café del tabaco del algodón la recomendación que él toma que ya yo le mencioné que era desarrollar la ganadería vacuna con un potencial de aumentar la riqueza pecuaria uno de los grandes problemas que él confronta es la repartición de terrenos que lo estaban haciendo por favoritismo político y de interés creado porque las tierras se las daban a los amigos del alma que no tenían conocimiento del cultivo muchos de ellos venían con una idea de desarrollar un poco su estabilidad económica al momento que querían abandonar la isla pues esos terrenos los vendían a unos precios exageradamente bajos los agricultores hacendados y y los que se dedicaban a la ganadería tenían un problema de que no había facilidad financiera y ellos estaban asumiendo créditos con unos intereses exageradamente altos que estaba limitando el desarrollo de la economía y y la prosperidad de la agricultura Núñez enfatiza algo que es muy importante que los agregados desarrollaban la mentalidad de cultivar la tierra por lo que se comían él expresa de que no tenían motivaciones no tenían el deseo de progreso y simplemente se limitaban a lo que ellos podían consumir y entregaban el resto de las cosechas a los hacendados dueños de los terrenos y ahí quedaba no había una mentalidad de progreso los caminos los sistemas de transportación eran muy deficientes para poder llevar los productos a a los puertos otro producto que él especifica que creó una situación un poco delicada fue la exportación del tabaco que se tomó como uso y costumbre de exportar el tabaco de mala calidad y el tabaco de mejor calidad se utilizaba para el consumo local cosa que no permitió que se desarrollara un buen mercado con el negocio del tabaco competitivo con el de Cuba y en una parte con la española él enfatizaba que la ganadería vacuna tenía que eliminarle los exagerados derechos de impuestos de exportación porque eso era uno de los factores que estaba limitando el desarrollo y el potencial de la agricultura y la ganadería en la isla y a esto pues él lo describe muy bien y dedica mucho espacio mucho esfuerzo en sus memorias para explicar todos estos detalles él otra vez sus descripciones muy atinadas fueron las enmiendas para aumentar los ingresos y buscar fuentes de financiamiento para poder desarrollar y fomentar un desarrollo económico en la isla y hay una parte que es bien importante que es que el intendente Manuel Núñez diseñó un plan para revisar las imposiciones de los arranceles para estimular la economía Puerto Rico tenía en ese entonces una imposición de arranceles y de arbitrios exagerados exagerados por la cantidad y exagerados en la proporción y relación con la producción que tenían tanto comerciantes como hacendados y él detalla muy bien de que había que modificar estos arranceles para que fueran posibles cobrarlos y que pudieran hacer competitiva la la operación comercial en la isla y uno de ellos fue reducir el impuesto de la melaza que estaba altísimo eliminar el impuesto que le tenía a la exportación de ganado que era un 4% que eso era una cantidad muy onerosa porque prácticamente la ganancia que podían tener en la venta de carne era una cantidad muy baja en términos de el esfuerzo y los costos que conllevaba la producción del ganado vacuno había que eliminar todos los impuestos que se le imponía a la carne para la beneficencia había que mejorar los caminos mejorar las condiciones en la transportación de las reces para que pudieran llegar a los puertos y los productos agrícolas establecer facilidad de financiamiento donde él recomienda de que se pudieran separar unos fondos para que fueran para el financiamiento y que fueran recapitalizables con el pago de unos intereses razonables ajustar los precios de venta del azúcar a las condiciones de mercado revisar la imposición de los impuestos en aduana a la exportación del azúcar él adoptó y sugirió una serie de medidas para monitorear la operación de las aduanas y los puertos donde se pudiera medir la productividad la calidad del servicio establecer controles internos para evitar defalcos y fraudes y los prejuicios en contra de los contribuyentes estimular el atraer capital extranjero para invertir en la agricultura y en el comercio pero en la creación de comercios nuevos que había que ser muy cauteloso con la imposición de los impuestos que estuvieran muy relacionados con las necesidades que tenía el pueblo de Puerto Rico para cubrirla con esos ingresos sobre todo garantizar que la imposición de impuestos fuera uniforme y proporcionar a la productividad de las personas de las clases de los productos esto fue un plan muy importante que desarrolló Manuel Núñez y en la cual no tuvo éxito en su implementación por la situación de que los impuestos muchos de ellos eran para beneficio del capitán general Pesuela y de los funcionarios allegados a él porque esto era un núcleo de amigos del alma que se protegían y se beneficiaban en grupo y él trató de romper un poco este esquema y se le hizo bien difícil logró algunas modificaciones pero en términos generales la la operación continuaba bajo el auspicio del capitán general Pesuela y eso fue una de las luchas grandes de poder otro de sus escritos fundamentaba los gastos militares los gastos militares asignados a la isla de Puerto Rico eran exageradamente altos mucho más allá de la capacidad productiva que tenía la isla cada vez que surgía algún movimiento en la región pues inmediatamente se establecía un subsidio de guerra que llegó en un momento dado a fluctuar entre 600 mil a 800 mil pesos que era una cantidad sumamente considerable para la producción económica que tenía la isla y otro de los aspectos que él enfatiza que lo podemos ver desde muy temprano en los procesos de la intendencia que fueron que cada capitán general era muy caprichoso con sus proyectos ellos querían hacer un proyecto lo iniciaban sin considerar la situación económica de la isla de dónde iban a salir los fondos ellos proseguían con con sus proyectos hasta que se quedaban sin dinero lo abandonaban y ahí quedó el proyecto y quedó la inversión porque capitán no le interesaba y se perdió el dinero y volvía entonces con otro proyecto caprichoso y eso fue un patrón de inversión que afectó grandemente la economía de la isla y cada vez que el aparato militar se sentía preocupado por algunos movimientos en contra del gobierno de reclamos justos y razonables pues entonces aumentaban el aparato militar empleando contratando gente para tratar de mantener la seguridad y que estos movimientos no fueran en crecimiento imponían impuestos de guerra y esto fue uno de los puntos que Núñez trató de combatir en una forma aférrima pero no logró mucho éxito sobre ello porque en esto era que se basaba los intereses particulares de Juan de la Pesuela en Puerto Rico otro de sus escritos que es bien importante fue la reforma al sistema tributario esta reforma tiene que ver mucho con la que realizó Antonio María del Valle que cuando Manuel Núñez llega él retoma esa reforma para ver si se habían implementado todas las las reformas que él había dejado ya funcionando y se percata de que muchas de ellas fueron a parar al olvido y volvieron a las viejas costumbres cuando él trata de obtener la información agrícola de la producción y no tenían datos concretos para ellos poder hacer un análisis científico y económico sobre la producción agrícola en Puerto Rico pues Núñez sugiere que se preparen unos libros para los bocoyos de azúcar y la producción que fueran registrados cada 24 horas para ellos saber cuánto ron cuánta melaza se producían para tener una idea de la productividad agrícola que tenía la isla y entonces establece que estos libros fueran examinados por la regala hacienda y validados con una inspección y verificación a los almacenes para ellos poder tener entonces una información fiel y exacta de cómo ellos podían incentivar la agricultura por renglón de producción económica en esto también hubo el reconocimiento de la producción total de la caña para fijar los ingresos y las aportaciones que tenían que realizar al erario ¿no? porque los hacendados también ante esta circunstancia lo que hacían era una protección sobre su producción para poder tener un beneficio y ocultaban la realidad de la producción para evitar tener que pagar los impuestos para con ese dinero pues tratar de mantener las operaciones otro de los aspectos era que no había manera de poder determinar cuál era la producción neta y ver dónde se le podían adjudicar deducciones de gastos operacionales a los hacendados y agricultores y con esta información pues ellos iban a tener una base para poder determinar qué gastos le podían conceder para que pudieran reclamarlo y no tuvieran que pagar impuestos exagerados y a la misma vez promulgó establecer información estadística sobre la producción de café plátano arroz algodón aguacate porque eran la base para poder determinar cuánto ingreso podía recaudar el tesoro para afrontar la situación de déficit operacional que tenía el gobierno y el cumplimiento de las órdenes del gobierno basada en los impuestos razonables y justos de acuerdo a los renglones económicos había que terminar la práctica también que era muy común que fue algo que una de las observaciones bien importantes que hizo Manuel Núñez que fue que cerca del periodo del pago de las patentas los negocios cerraban dejaban pasar el periodo del pago del tributo de patenta y reabrían el mismo negocio y esto era una práctica bien común que la combatió y en cierta medida tuvo un poco de éxito logrando que pudieran pagar los correspondientes impuestos a través de las patentas otra de sus luchas grandes fue el aforo pero con el precio justo de cada artículo para poder determinar cuánto era el beneficio que podían tener los comerciantes y agricultores y hacendados sobre cada producto porque se estaban imponiendo arranceles a la trágalas no había una base para poder determinar cuál era el porciento correspondiente a cada una de la producción agrícola que había en la isla otro de los graves problemas que tuvo Núñez que combatir fue la circulación de la moneda macuquina aquí se sobre emitió papel moneda se aceptó la moneda macuquina en forma clandestina eran monedas que no tenían el cordoncillo eran fácil de falsificar llegó el momento en que su valor era tan bajo que los comerciantes nombraban el valor de la moneda y él sugirió que sistemáticamente se fueran eliminando esta moneda para corregir el proceso inflacionario que había creado toda la emisión exagerada de papel moneda y de aceptación de monedas que no tenían la aceptación en el comercio y ya estaban desvirtuadas que no tenían un valor mercado razonable y proporcional uno de los aspectos que todavía prevalece en nuestro reglamento de renta interna fue que él hizo una revisión para simplificarlo para hacerlo más funcional que en cada una de las oficinas de las aduanas se pudiera aplicar de una manera justa y razonable sin afectar al ciudadano y que fuera mucho más eficiente y la equivalencia en términos de operación directa con servicio al ciudadano dadas las condiciones de las distancias de los puertos y las malas condiciones para accesarlo y esto si tuvo un gran efecto para poder desarrollar la parte de mejorar las condiciones hay un factor que fue bien importante que fue la parte de la esclavitud o sea nosotros teníamos un problema serio en términos de que el funcionamiento de las haciendas azucareras dependían mucho de la mano de obra esclava y a pesar de que él favorecía la eliminación de la de los procesos de la esclavitud tuvo que confrontar en hacerlo mediante un proceso de negociación y establecieron unos acuerdos de que no se podían introducir más esclavos a menos que no tuvieran la autorización de la intendencia para tratar de controlar la trata de esclavos y esto pues también fue una de sus luchas y en cierta medida pues no lo pudo combatir pero tuvo que transar sobre estos aspectos también es importante mencionar que Núñez tuvo conocimiento de todos los cambios que hizo Antonio María del Valle que fue uno de los intendentes más más reformas realizó e implementó para el beneficio de la intendencia en Puerto Rico inclusive lo que conocemos hoy como el negociado de rentas internas eso fue establecido por Antonio María del Valle y se conoció como la administración de rentas internas también Núñez pues tomó un poco esto y le limitó las funciones de recaudación a los municipios porque los municipios utilizaban este dinero para cubrir los costos operacionales de los municipios y no lo remitían a la intendencia y esto creaba un problema de liquidez y creó unas modificaciones a la intendencia que eran los responsables primarios de las recaudaciones para eliminar esta práctica también eliminó otra práctica muy común que era utilizar el pago de comisiones para recaudadores independientes era una práctica muy común que se utilizaba pues el gobierno no asumía la posición de cobro se la encargaban a algún amigo del capitán general y cobraba unas comisiones exageradas por este tipo de actividad esto fue uno también de los logros que logró Núñez y sobre todo pues lo más importante de todas esas memorias es que Núñez escribió y hizo partícipe a la Real Hacienda y a la Corona de todos los problemas que había en la isla y al estar documentado pues entonces empezaron ya un poco más la atención del gobierno Real y la Real Hacienda a las actividades comerciales de la isla que junto con los problemas económicos que estaban teniendo pues fueron fundamentales al extremo que fueron parte fundamental de la salida de Juan de la Pesuela pero pues Manuel Núñez no pudo ni siquiera completar gran parte de su plan de trabajo porque tuvo que salir de de la isla por presiones políticas él regresa a Madrid en Madrid hizo su carrera como senador falleció a los 92 años tuvo una vida bien productiva y sobre todo pues todos estos problemas documentación muy buena descripción de las situaciones conllevó que se tomaran unas consideraciones adicionales para evitar los problemas que estaban teniendo la operación del gobierno de Puerto Rico y todo este mar de de corrupción porque sobre todo Pesuela colocó a sus allegados íntimos ante todas las posiciones claves y tenía un dominio absoluto de todo el funcionamiento de la agencia del gobierno y se lucraron de los arranceles y los impuestos yo creo que a grandes rasgos he tratado de de mencionarle todos los aspectos de 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 la memoria para en una forma más reducida y y más claras no que lo puedan comprender de una manera más sencilla pues a grandes rasgos aquí están todas resumidas todas las partes y algunas otras que no están ahí que fueron parte de mi investigación pero ahí están toda la parte de la de lo que incluyen las memorias naturalmente pues en esa como les mencioné las observaciones hay unas recomendaciones sobre la comisión de arranceles esas comisiones eh están en el en mi libro hay 18 recomendaciones que ellos hicieron para eliminar los arranceles que eran medidas de justa implementación de ser razonables con la parte de los de los productos y los costos y uno de los puntos favorables de Núñez fue que él quería hacer justicia con los agricultores porque aquí se ponían arranceles sin considerar los costos operacionales y había veces que los agricultores no tenían un beneficio ni siquiera para cubrir sus costos operacionales más encima tenían que pagar los impuestos y arranceles y esto fue una de las cosas que creó lo que podemos decir ahora le llaman evasión en ese momento era una protección yo no declaro todo lo que esté produciendo para no pagarle al gobierno para poder tener oro y seguir operando la finca y seguir manteniendo mi funcionamiento y pagar los empleados y subsistir porque muchos de los renglones agrícolas prácticamente con los impuestos lo que hacían era subsistir pues yo creo que que he cubierto bastante las memorias y en una forma sencilla si ahora pues tenemos algunas preguntas que podamos compartir con mucho gusto muchísimas gracias doctor Joaquín Vázquez Brioso antes de darle paso a la compañera Magali Sintron Boller para las preguntas que podamos tener tanto en el Zoom como en en el Facebook Live y aquellas preguntas que quieran hacer directamente los que se encuentran con nosotros quiero destacar algo de nuestro presentador que ya lo indicó también Magali al inicio Joaquín Vázquez Brioso aparte de historiador recuerden que es contador ¿verdad? y está inmerso en el mundo de lo que es la economía y además también había fungido hace muchos años como sub administrador de fomento de Puerto Rico y eso lo coloca en una en una posición que a veces yo pues le tengo un poco de envidia porque aunque a mí me gusta por ejemplo la historia económica pues no soy economista y entonces entender un poco los resortes propios del funcionamiento administrativo económico de la isla en cierto momento histórico pues es un poco complicado si uno no tiene esas destrezas o esos conocimientos propios de lo que es la economía es lo que posee nuestro invitado y lo que le permite pues profundizar en la lectura y en el análisis de una obra como la de Núñez que aparte ¿verdad? de uno poder leerla y disfrutarla y entenderla pues tiene unos aspectos pues bastante a veces complejos que es el análisis que hace Núñez de la situación estrictamente administrativa económica y pues uno tiene que tener un ojo clínico para entender de qué se tratan estos problemas que Núñez está ilustrando en su obra que es bastante pues densa en algunos aspectos recordemos recordemos que es un intendente que viene a trabajar con los aspectos económicos de la isla de eso es lo que Joaquín había en los últimos años trabajando la historia de los intendentes en Puerto Rico apenas se ha hecho ¿verdad? eso lo ilustra muy bien Joaquín Vázquez en su última en una de sus últimas obras de los intendentes en Puerto Rico trabaja tres intendentes en una de sus últimas obras habitualmente pues siempre hacemos referencia al primer intendente Ramírez pero todos esos otros intendentes de distinta naturaleza tanto los de la intendencia general como los de militares que de hecho algo que aporta Joaquín Vázquez en su libro sobre los intendentes en Puerto Rico es precisamente distinguir los tipos de intendentes que habían en Puerto Rico y confeccionar hasta el momento las listas más completas de los tipos de intendentes que habían en la isla porque recuerden que por lo regular la documentación los nombra como intendentes y a veces no especifica la documentación si es un intendente general o es el militar ¿verdad? y a veces que se crean confusiones y eso pues Joaquín también lo ha descifrado en su última obra que aunque es sobre tres intendentes se tiró al cuerpo todas las intendentes de Puerto Rico para descifrar ¿verdad? la evolución de la intendencia así que muchas gracias Joaquín por tu exposición y por lo pormenorizado de la exposición evidentemente ahora quisiera dejar con ustedes a Magali para aquellas preguntas que haya en el Zoom como en el Facebook Live que también se las haya suministrado y luego por supuesto que quieran hacer preguntas directas o conversar directamente con Joaquín o inclusive con el profesor Ramos Perea que ha examinado la obra desde otros ángulos propios que ya indicó al principio pues pueden hacerlo en su momento Magali Muchas gracias Josué la primera pregunta la fórmula del doctor Marcial Ocasio del departamento director del departamento de historia del centro de investigaciones históricas pregunta si el intendente Núñez era había nacido en Cuba No, él no nacía en Cuba él pasó gran parte de su adolescencia y formación educativa en Cuba porque su señora madre se trasladó a Cuba para unos negocios familiares y ella estaba dedicada a la educación privada y establecieron el colegio San Fernando en La Habana Cuba y ahí él estuvo pero él nació en España Doctor Ocasio usted desea decir algo añadir algo más a esta a la respuesta que le ha dado el doctor Vázquez entonces la próxima pregunta estaba pensada si es que la próxima pregunta que hice fue si si Joaquín pensaba Doctor Vázquez que la presencia de un cubano si es que era cubano pero aún así fue criado en Cuba no había un cierto resentimiento una cierta contraposición contra un dictador español que venía como capitán general verdad si tú no encuentras que hubo quizás ese tipo de confrontación entre estos dos personajes de la historia de Puerto Rico mira la situación con Juan de la Pesuela Juan de la Pesuela nace en Perú en Lima su padre fue el último virrey del Perú fue educado en España un hombre culto en contraposición de que a pesar de ser una persona educada vino a obstaculizar el desarrollo de la educación en Puerto Rico hubo mucha confrontación con Manuel Núñez porque Manuel era una persona muy recta y trató de mejorar las condiciones de la isla pero habían unos intereses creados de tal magnitud como el grupo que había desarrollado Pesuela que se vieron afectados desde el inicio de la llegada de Manuel Núñez los intereses personales y particulares y esa fue la base fundamental de toda la problemática que confrontó mucho más allá de las nacionalidades yo entiendo que fueron intereses estrictamente económicos porque ellos tenían un negocio muy lucrativo muy lucrativo en términos de los impuestos los arranceles los favores políticos los nombramientos y eso fue una de las grandes luchas porque ellos estaban protegiendo sus intereses ¿no? Sí no hay un español pero en realidad al revés porque Pesuela es de ser peruano él era el que era el americano y Núñez el español pero como quiera se me fue por el otro lado ¿no? sin embargo estoy totalmente de acuerdo que es la rectitud del hombre lo que hizo la confrontación ¿verdad? de este pecado que llevamos en nuestra sangre administrativa que hasta el día de hoy se da ¿verdad? la corrupción en el Estado gracias ok gracias doctor Ocasio pasamos a la próxima pregunta que es de Facebook la fórmula Antonio Martínez pregunta si la memoria habla sobre la esclavitud si habla sobre la esclavitud y él hace todas unas explicaciones yo traté de reducirlo al fundamento más claro y más conciso ¿no? el problema fue que hubieron muchas intenciones sobre reducir la trata de esclavos lo que pasa que la circunstancia operacional de las haciendas azucareras se fundamentaba en el trabajo esclavo y Núñez pues no tuvo mucha alternativa sino que negociar no lo puedo eliminar pues tengo que tratar de buscar unas medidas para controlar un poco la entrada de esclavos y eso fue lo que hizo pero hay muchos detalles y él explica cuál fue la problemática que él confrontó en tratar de reducir la población esclava no sé si el doctor Ramos Perea quiere añadir algo más él antes de que lo haga señaló en el chat que si se hace referencia a la esclavitud dispersas a través de toda la memoria doctor perdón profesor Ramos Perea desea usted añadir algo sobre la pregunta que formularon desde Facebook no no mucho simplemente que no existe un inciso particular sobre la esclavitud o sea que el que quiera investigar la posición de Núñez o de la intendencia en este caso sobre la condición de los esclavizados o las divisiones o categorías de los esclavizados tiene que hacer un análisis de contexto desde la primera página hasta la última de la memoria porque no existe un inciso particular donde Núñez hable de eso muchas gracias por ese comentario importante porque ya la persona entonces interesada tiene sabe que tiene que leer completo y no buscarlo no es algo que está en un lugar preciso bueno continuamos con la próxima pregunta que formulan desde Facebook Ana Belén Maldonado pregunta si Núñez describe la cultura doctor Vázquez Brioso no hace no hace descripción específica pero si él toma en consideración muchas de las manifestaciones culturales por ejemplo las fiestas de San Juan una de las prohibiciones que hizo el capitán general Pesuela la parte de la celebración de las cabalgatas la forma en que se transitaba de noche en Puerto Rico hace menciones de cierto nivel de seguridad que había en el movimiento de los barrios a la ciudad a los puertos habla sobre las partes de los bailes pero no es específico que hace una mención sobre la cultura son algunas manifestaciones culturales que él las menciona producto de las prohibiciones que que implementó el capitán general Pesuela muchas gracias comenta a propósito de esta misma pregunta comenta el profesor Ramos Pérez en el chat que la cultura o sus manifestaciones en 1850 1851 no eran materia de investigación fiscal aunque aunque todo lo que Pesuela hizo afectó la cultura y de esto Capia da mucha y excelente cuenta esa no formaba parte de las tareas del intendente Núñez no sé si el profesor Ramos Pérez desea añadir algo más a esto para cerrar esta pregunta si es interesante tener en cuenta el contexto en el que estas memorias se producen que obviamente Núñez no va a describir ese contexto en sus memorias o sea no es materia de investigación fiscal pero lo que lo que va en torno a la figura de Tapia como empleado de Núñez que lo hemos podido investigar con bastante precisión es que Pesuela intervino no solamente con su carácter de gobernador corrupto sino intervino en su carácter de creerse intelectual de creerse que formaba parte de una élite de intelectuales de escritores él por ejemplo se metió en las organizaciones culturales que existían en San Juan en ese momento como la Filarmónica por ejemplo y afectó todos los reglamentos quiso cambiar todos los reglamentos de la sociedad protectora del teatro español y una serie de sociedades que había a las que Tapia pertenecía y que Pesuela se metió y dijo yo voy a hacer aquí lo que me dé la gana y no me importa lo que diga ni Tapia ni todos los jóvenes que en ese momento estaban creando toda una efervescencia cultural que era propia de una identidad puertorriqueña en formación incluso Pesuela despide a uno de los alcaldes de San Juan en ese momento Domingo García porque simplemente Domingo García protestó contra el bando de policía o sea Pesuela fue de verdad un tipo verdaderamente cruel en muchos aspectos y en los aspectos culturales pues Tapia da muchísima cuenta de todos estos desmanes y estos abusos incluso describe como él metía las manos en las finanzas públicas iba allí al departamento de hacienda a lo que era la hacienda pública y metía las manos en la cuenta y decía yo quiero tanto para fulano y quiero tanto para prenses o no y entonces tenía también Pesuela unos funcionarios a su cargo como el marqués de Moncayo por ejemplo yo he logrado conseguir el expediente del marqués de Moncayo que era como una especie de consiglieri mafioso de Pesuela que era el que le encargaba a Moncayo resolver todos estos lugartenientes así era el lugarteniente de Pesuela y entonces Marqués de Moncayo organizó y orquestó todo este duelo fantasioso romántico que se dio con Tapia pero que en realidad no fue ni romántico ni fantasioso fue un duelo que fue una conspiración para sacar a Tapia de Puerto Rico porque Tapia era uno de los más como te digo de los investigadores más férreos que tenía el intendente Núñez junto con Guillermetti y otra serie de jóvenes que trabajaban en esa oficina bajo las órdenes del intendente Núñez y todo es una historia bastante dramática y bastante teatral a mí me encantaría ponerla en una obra de teatro porque de verdad se dieron una serie de situaciones por ejemplo Tapia y el marqués de Moncayo se van a los puños en la sociedad filarmónica había una obra de teatro y por alguna razón de una discusión motivada por las mismas investigaciones de Núñez se van a los puños y tienen que separarlos y hay acusaciones y amenazan con votar a Tapia de la intendencia bueno hay toda una una trama alrededor de las investigaciones de Núñez que son muy interesantes tomar en cuenta yo siempre me encanta buscar los aspectos sociológicos de las cosas no solamente el contenido mismo así que en los aspectos de la cultura pues como le dije en la respuesta pues no hay una investigación oficial de los aspectos de la cultura porque no era materia de interés fiscal en ese momento para el gobierno español pero todo lo que se hizo durante el gobierno de la Venezuela afectó la cultura grandemente muchas gracias profesor Ramos Perea continuamos entonces con un comentario seguido de una pregunta que lo formula el doctor Noel Allende Goitia sociólogo de la música puertorriqueño residente en este momento en México dice en la memoria se encuentran 40 menciones de esclavos sin contar sus términos relacionados con negros libertos etcétera qué implicación tienen estas menciones en la apreciación de la memoria como fuente para la historia social y cultural doctor Vázquez Prioso habría que son importantes porque él menciona no específicamente la problemática de la esclavitud pero en función de unas medidas fiscales él menciona toda la problemática de de la esclavitud y de los tratos y la forma en que se manejaban los impuestos y arranceles sobre el producto de de los esclavos pero Núñez él no entra propiamente en un análisis de la esclavitud simplemente él lo mira desde el punto de vista de las consecuencias pero si hay materia para hacer una un análisis de toda esa problemática en esa época que era bastante considerable e inclusive una de las fuentes personales de donde la pastuela fue de esclavitud él fue muy permisido y a él le daban como decimos en largo económico le daban bendiciones para que permitiera la entrada clandestina y negocios con Estado que fue un aspecto donde la corrupción fue rampante muchas gracias doctor Vázquez Brioso doctor Noel Allende desea reaccionar o añadir algo más a su pregunta o su comentario en la pregunta estaba más dirigida a la apreciación de la memoria como fuente primaria o sea por lo menos cuando yo leo este tipo de documentación realmente yo sé que tal vez la persona no tiene no es prioridad de la persona por el tipo de documento pero obviamente yo entiendo que escuchando la presentación sobre el contexto histórico pero entonces también a través de la lectura que definitivamente o sea hay lecturas que se le pueden hacer al documento para minar formas de apreciación porque ok tal vez él no tiene la esclavitud como algo prioritario o como mencionó Roberto que la cultura en general no es un renglón pero precisamente la forma del manejo de la información para mí es reveladora pero nada tiene que ver más con los méritos que tiene la memoria como documentación primaria gracias gracias a usted doctor Allende Goitia continuamos entonces con la próxima pregunta que la formula del doctor Ocasio pregunta si se menciona a los jornaleros en la memoria y como Manuel Núñez es bien específico porque fue la parte de la imposición del registro de jornaleros la parte del bando de la policía el bando del buen gobierno él detalla mucho la parte de esa imposición era un proceso que limitaba el desarrollo económico de la isla porque dentro del contexto pues lo que hacía era controlar y hasta de una manera esclavista la la fuerza trabajadora libre pero él en la memoria explica los procesos y cómo se dieron y pues las implicaciones que tenía yo lo resumí en la parte más fundamental pero si él lo menciona con más descripción sobre la la problemática de la libreta de jornaleros doctor Ocasio usted desea reaccionar o añadir algo a su a la pregunta a su comentario agradezco la la contestación del doctor Vázquez Brioso porque me interesa es que ese periodo de Vázquez Núñez y de Pesuela es cuando más más esclavos de acuerdo a los censos hubo en Puerto Rico el mayor tamaño de la población esclava que me me llevó la pregunta por la pregunta que hizo este Noel pero también hay que entender que en Puerto Rico se olvida mucho que la masa de la población era libre que eran estos jornaleros que andaban y la contestación del doctor Vázquez hace sentido de que la ocupación libre el trabajo libre al que él trata de ayudar quizás con sus actividades es un tema que en Puerto Rico no se ha discutido mucho el de los jornaleros y sin embargo constituyeron una enorme población en una referencia comparativa por ejemplo con las otras islas donde había esclavos o otros lugares de América donde había esclavos la población libre de Puerto Rico era mayoritaria todos los censos del siglo XIX lo reflejan y eso se ha olvidado se le da un énfasis enorme a la esclavitud lo que no se dice es que la mayor parte de esa población libre también era negra que es lo que no se entiende así que hay una población negra libre enorme dentro de un estado colonial español donde se le da tanta importancia a la esclavitud como la fuente de trabajo mayor cuando la fuente de trabajo mayor era de estos jornaleros libres por eso la ordenanza esta que hace Pesuela de las libretas y todo eso tiene tanto peso en una economía como la nuestra no sé si el comentario vale dentro de lo que ustedes han discutido pero gracias muchísimas por eso gracias doctor Ocasio doctor Vasquebrio si usted quiere comentar algo sobre lo que ha dicho el profesor Ocasio sí sí eso es muy cierto este lo que pasa es que también la esclavitud como le mencioné era uno de los negocios más lucrativos que tenía Juan de la Pesuela esa era una fuente de ingreso recurrente en la mano libre del tráfico de pero la parte que él menciona es cierto o sea es fundamental por eso digo que hasta un sistema de esclavitud porque la fuerza libre era sumamente importante y por eso Núñez hace el énfasis limitando el desarrollo económico de la isla con la prohibición y la imposición del reglamento de las libretas de jornalero Muchas gracias doctor Vázquez Brioso mi compañero Josué Camaño del centro de investigación histórica ha solicitado un turno adelante Josué Me escuchan ahora ¿verdad? Bien Sí Me encanta lo que se está conversando y quiero amarrarlo con lo que comentó el profesor Allende porque la memoria como fuente para la investigación histórica como fuente primaria si bien es cierto como ya dijo también Ramos Pérez que no tiene un apartado concreto sobre la esclavitud ¿verdad? Se puede rastrar a lo largo de toda la obra todos esos momentos en los que Núñez compara por ejemplo el régimen esclavista contra el régimen de los jornaleros hace unas comparaciones de cuál de los dos sistemas puede ser el más efectivo o el económicamente ¿verdad? más atractivo para la isla los compara también tangencial no tangencialmente Núñez por ejemplo compara en ciertos momentos en la memoria y eso es fenomenal porque son sus observaciones ¿verdad? una persona está observando compara en varias ocasiones esos levantamientos de personas esclavizadas en otras partes del Caribe como en Santa Cruz por ejemplo que lo comenta prendió la mecha dice así prendió la mecha y se regó por el Caribe y lo compara con esos otros intentos de levantamientos de personas esclavizadas en Puerto Rico y dice en Puerto Rico quizás no funcione porque es que aquí pues son menos que en los otros lugares y de hecho dice que en el caso de Puerto Rico pues hay un mejor tratamiento ¿verdad? y de otras consideraciones de otras índoles para comparar esos posibles levantamientos en estas regiones también Núñez compara por ejemplo y me fascina hablando de los jornaleros porque también en varias ocasiones el profesor Ocasio sí atiende a los jornaleros y los describe en cuanto a sus relaciones de explotación el trabajo etcétera y compara esclavitud contra el trabajo libre jornal y después compara por ejemplo a los jornaleros con los agregados él dice y lo que llaman en esta isla los agregados y compara lo que hace un agregado con lo que hace un jornalero es decir si bien es cierto que no hay unos apartados concretos para cada uno de estos casos tiende a comparar ¿verdad? de las distintas formas de trabajo esclavitud jornalero libre y el agrego ¿verdad? y eso está en toda la obra la permea porque es el trabajador él no puede hablar de las condiciones económicas de Puerto Rico sin atender a los trabajadores en esos tres bordes el agregado el esclavo y el nuevo libre y es crítico por ejemplo él es bastante crítico con los jornaleros porque tiende a decir en algunas ocasiones que son pues medio vagos porque no quieren realizar unas tareas que tienen que realizar esencialmente los esclavos ¿verdad? los esclavos son los que hacen unas tareas más pesadas y no hacen otras tareas que tiene que ver con el azúcar es el renglón del azúcar específicamente ¿verdad? pero es lo que lo está observando evidentemente lo mismo del agregado ¿verdad? dice esas son personas que les dan un pedazo de tierra se dedican a cultivar esto y aquello lo sacan papas y patatas yuca café mientras que el esclavo le toca esto tiene un ojo clínico él tiene una frase que no recuerdo bien que él dice que los esclavos están a veces tan mal y tan mal en Puerto Rico que se levantan del camastro al cementerio tiene esa frase tan espectacular de la condición de las personas que le saben en Puerto Rico que a veces les para los pelos Núñez cree y lo manifiesta en la obra que la esclavitud ya miren esto 1852 Núñez cree que la esclavitud ya no tiene sentido para el caso de Puerto Rico para ninguno dice eso entorpece el desarrollo económico de Puerto Rico pero claro está enfrentado a estas élites económicas y políticas en Puerto Rico que se empeñan en mantener la esclavitud como sistema y Núñez desde el punto de vista económico porque es económico dice esto no tiene sentido claro y tiene entonces que conciliar las posiciones que él tiene como intendente con los otros intereses de los hacendados mismos y de los de Pesuela y de la camarilla de Pesuela pero hago estos comentarios porque para atender el comentario de Noel Allende y de profesor Marcial que si la memoria si como fuente de investigación histórica atiende el tema de la esclavitud el tema de los jornaleros el tema de otros sectores que están en distintas relaciones de explotación de explotación y lo va permeando en toda la obra la esclavitud aparece desde la página 2, 3 hasta el final de la obra lo mismo los jornaleros nada ese era un comentario es decir porque no veamos un apartado como dice Ramos Perea dedicado a la esclavitud no quiere decir que no esté presente porque está en toda la obra constantemente y sobre todo lo que más a mí me fascina las comparaciones que hace entre lo que es el ser esclavo versus el jornalero o el agregado desde su ojo es Núñez quien está haciendo estas observaciones y son fantásticas y a veces critica el profesor Ocasio él critica la libertad del jornalero y se alegra que cuando venga el sucesor de Pesuela intente remediar las cosas porque dice que eso no sirve y dice más dice este señor tan educado y tan y tan y tan derecho y tan qué sé yo que se le pasó dice no tuvo ojo para mirar lo que pasa en la isla que se pone a crear un reglamento que no atiende realmente lo que está pasando aquí y critica a Pesuela de que impone unos reglamentos impone unas normativas sin atender u observar lo que está pasando en la isla que es lo que está haciendo Núñez mediante la observación proponer identificar unos problemas y proponer unas soluciones pero claro es un momento particular es una fecha particular y tuvo en contra la maquinaria de Pesuela pero nada era un comentario para atender tanto lo de Noel como lo de lo de el profesor Marcial ¿bien? gracias Josué muchas gracias por tu comentario tan abarcador ¿verdad? y tan clarificador de la misma manera entonces si el doctor Allende Goitia o el doctor Marcial Ocasio o el profesor Ramos Perea o el propio doctor Vázquez Brioso ¿alguno de ustedes quiere reaccionar a lo que Josué ha dicho en este momento? No, muchas gracias muy bien gracias un millón eso aclara muchas dudas perfecto doctor Allende ¿usted? no, gracias perfecto ok bueno entonces vamos a formular la última pregunta hay algo más que acaba de añadir me imagino que Josué pero vamos a formular la última pregunta que está en el chat que es del doctor Marcial Ocasio dice el interés mío sobre los puertos me lleva a preguntar la relación entre aduanas y puertos ¿cuántos eran ¿cuántos eran estos y cuántos tenían aduanas? bueno yo le puedo mencionar los números que hemos podido extraer de los documentos del portal español por ejemplo cuando Manuel Núñez toma posesión de su cargo había 23 aduanas doctor Vázquez Brioso casi no lo escuchamos o sea cuando Núñez toma posesión de su cargo de acuerdo a los documentos que hemos podido encontrar en el portal de archivos españoles habían 23 aduanas habían oficialmente 17 puertos pero había muchas cabezas de playas donde funcionaba el contrabando que no están contabilizadas dentro de estos números aquí la isla tiene muchas entradas donde las embarcaciones podían entrar y hacían negocio directamente evadiendo la responsabilidad del pago de los arranceles y de toda la burocracia de impuestos que tenían las transacciones y fue uno de los graves problemas que tuvo Puerto Rico porque como le mencioné cuando inicia Alejandro fue una filosofía económica de liberalización ampliar abrir puertos abrir aduanas para llegar al comercio para poder llegar fondos al tesoro cuando entra Antonio María del Valle y Manuel Núñez se confrontan con que ya era insoportable la cantidad de aduanas por el costo operacional que conllevaba y era todo lo contrario había que reducir drásticamente las aduanas y los puertos para poder hacer los costos efectivos en operación del gobierno pero específicamente en cantidades fueron cuando Núñez entró habían 23 aduanas muchas gracias doctor Vázquez Brioso hay un comentario que escribe una cita realmente entiendo que debe ser Josué me imagino que es relacionado con lo que habló hace un momento la voy a leer para efectos sobre todo de la grabación dice y cito pero las faenas del campo son tan duras como me imagino que es vuestra excelencia sabe en el clima de América y tan abrazadora la acción del sol en los trópicos que por más que los labradores de Puerto Rico querían economizar las fuerzas de sus negros apenas bastaban reunidas trabajando desde el romper del día hasta el anochecer para hacer las labores más indispensables y agobiados los infelices esclavos bajo el peso de los instrumentos de la agricultura enfermaban por docenas siendo muchos los que no se levantaban de sus miserables camastros sino para ir al cementerio página 28 de la memoria muchas gracias Josué por compartir esto nos queda aquí una pregunta que se formula desde Facebook el doctor César Augusto Salcedo Chirinos de la Universidad Interamericana egresado del programa graduado de historia de la UPI de la Universidad de Puerto Rico dice ¿cree usted que la forma en la que se trata el tema de la casa de beneficencia reafirma lo que sostiene la historiografía del tema en la isla? El problema de la beneficencia hay que verlo desde muchos puntos de vista por ejemplo cuando se establecen una serie de impuestos para crear para el desarrollo para atender cierto número de ancianos la situación económica fue crítica tuvieron que reducir la cantidad de asignaciones hubo que relocalizar muchos de los ancianos o sea el aspecto tenía mucho que ver con la situación económica y también dependía mucho de los de los capitanes generales algunos favorecían brindarles estos servicios otros no les prestaban tanto interés por la carga económica que era pero en términos generales lo que yo he podido ver a través de los diferentes intendentes si ellos favorecían el ofrecer este tipo de servicios porque era una comunidad que estaba totalmente desprotegida y muchos por ejemplo Antonio María del Valle hizo lo indecible por asignarle fondos para que siguieran operando pero pues como todo era la situación económica la que dictaba cuántos podían tener y cuántos podían mantener los beneficios y pero la inversión de la beneficencia fue bien grande en términos de cantidad de pesos muchas gracias doctor Vázquez Brioso Josué perdona está todavía señalando como que ha solicitado un turno eso es cierto es un nuevo turno adelante gracias antes que nada la cita sobre del camastro al cementerio la colocó la compañera Miriam Lugo gracias por por colocarla lo que yo te estaba haciendo referencia es atendiendo al comentario del compañero César Sarcedo de la Casa de Beneficencia no sé si todos los presentes han logrado ver la memoria de Núñez sino pues los invitamos a que la vean él tiene dos páginas un tanto dedicadas a la Casa de Beneficencia como un ejemplo de esos proyectos que se iniciaban en Puerto Rico y como ya explicó el compañero Joaquín Vázquez venía un nuevo gobernador le quitaban los fondos o se inventaban estos megaproyectos muy buenos pertinentes para la isla pero sin los respectivos fondos recurrentes para que siguiese operando entonces él da el ejemplo de la Casa de Beneficencia como se comenzaba bajo Méndez Vigo en el hecho 41 le hacían unos fondos cambian el intendente se va a Méndez Vigo y después esto comienza en altas y bajas altas y bajas comenzó para ancianos después se le ocurre poner viuda después vamos a poner también huérfano todo muy bonito y quién lo paga era a un real por persona por pueblo los no pagan y entonces la casa termina en ruina tienen que mudarla eran sobre solares de la Real Hacienda no se los habían pedido de la Real Hacienda fue un antojo de Méndez Vigo es un ejemplo muy pertinente además sé que lo que estudia el profesor Salcedo que estudia precisamente estos temas de la beneficencia en Puerto Rico pero es muy ilustrativo el ejemplo que pone Núñez de todos esos proyectos iniciados en Puerto Rico que sencillamente son pertinentes pero no le asignan los recursos económicos recurrentes para que estos proyectos puedan tener una continuidad más allá del tiempo que pueda estar en Puerto Rico un gobernador o un intendente que de hecho Núñez hace la crítica montamos un proyecto está el intendente y nos sacan y viene otro que tampoco le da continuidad o si está el próximo que quiere continuarlo no hay los recursos económicos porque el gobernador de turno deriva los fondos para otros proyectos ¿verdad? y es esa cosa de que cada uno viene el conde Mirasol el Mirasol quiere hacerlo más espectacular y asigna unos fonditos pero se va a Mirasol y el proyecto se cae ¿verdad? entonces es esa esa falta de continuidad que señala Núñez en ciertos proyectos no solamente la beneficencia da muchos ejemplos de esa naturaleza de proyectos iniciados en Puerto Rico que en ocasiones por la falta de fondos por la falta de previsibilidades por la mezquindad de los mismos gobernadores que el próximo que llega no quiere sencillamente continuar el proyecto porque no le sale porque quiere los recursos económicos para sí para su gente o para otros proyectos pues terminan cayéndose muchos de estos proyectos que eran necesarios para la isla que eran bien vistos por muchos sectores de la isla pero que sencillamente Núñez como intendente pues no podía continuarlo porque si no tiene los recursos o tenía en contra el gobernador en este caso Pesuela pues que va a hacer ¿verdad? termina yéndose y los proyectos que pudieran tener un gran futuro pues terminan decayendo pero sí profesor Salcedo atendiendo específicamente la pregunta yo creo que lo que dice Núñez en la memoria no viene necesariamente a sostener lo que la filosofía puertorriqueña apunta sobre este caso concreto beneficencia sino que apunta o nos da una mayor dimensión de lo que era este tipo de proyectos en la isla no es que lo contradiga o lo sostenga es que Núñez ofrece una información adicional a lo que tradicionalmente hemos tenido para el caso concreto de la beneficencia concretamente ¿verdad? porque son sus observaciones de nuevo ¿verdad? sin la memoria de Núñez quizás no hubiésemos podido tener estas observaciones críticas en torno a un asunto como la beneficencia porque cada gobernador cuando ve las cartas son los padres ¿verdad? y los gestores de estos proyectos y Núñez dice sí, sí un gran proyecto pero se cayó y se cayó por esto y por esto y por esto ¿verdad? y mete el dedo en la llaga a la mala administración de estos gobernadores en la isla eso es lo que Núñez nos está aportando la otra cara de la moneda a la gestión gubernativa de la isla y que le costó como ya todos sabemos ¿verdad? el cargo y el que lo sacaron de la isla eventualmente pero eso era todo era un comentario ¿verdad? en esta dirección que es una parte genial la parte de la beneficencia en la memoria ¿bien? gracias agradezco a mi compañero José Camaño toda esta explicación para beneficio por supuesto de del doctor Salcedo y de las demás personas interesadas en el tema es lamentable que pues el doctor Salcedo se ha conectado por Facebook de lo contrario podría participar directamente y sabemos que tendría mucho que aportar entonces perdonando Magali no sé si el profesor Ramos Perea coincida conmigo en la apreciación sobre la beneficencia porque como él hace una lectura quizás distinta a la mía y después de el profesor Ramos Perea el doctor Allende ha solicitado un turno adelante profesor Ramos Perea sí, sí estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Josué quería sin embargo dar un pequeño saltito para contextualizar lo de las aduanas que dijo el doctor Ocasio hay una parte en la memoria donde Núñez deja muy claro que él fue perseguido mientras hacía estas investigaciones alrededor de la isla y eso es un detalle bien interesante que resalta de la memoria con mucho con mucha preocupación o sea cada vez que él se presentaba a una aduana él hace la cuenta de que mira me están siguiendo me están espiando están viendo qué es lo que yo voy a escribir o sea que Núñez trabajó bajo unas presiones políticas y policiales que uno dice pero pero si este hombre venía de España a resolver problemas o sea cuál era el ambiente cuál era la tensión que había con él pues eso nos da el grado de corrupción que había en este país en ese momento y quería resaltar ese pequeñito detalle que me parece sumamente interesante y Núñez fue perseguido por su tarea que estuvo aquí que culminó prácticamente en su expulsión de la intendencia muchas gracias profesor Ramos Perea doctor Allende no veo ahora el símbolo de la mano que es el la solicitud del ahí está déjame ver quién es es déjame un segundo doctor Allende si ha solicitado un turno adelante con su comentario su pregunta doctor Allende sí la había bajado porque pensé que ya que me habían reconocido que estaba en turno pero nada es añadirlo sobre la casa de beneficencia y simplemente una de las cosas que me ha tocado trabajar en la historia social y cultural de la música en Puerto Rico es precisamente trabajar documentos que en forma explícita no tienen nada que ver o aparentan no tener relación con la música sin embargo estoy terminando una historia de la enseñanza de la música en Puerto Rico donde la casa de beneficencia tiene un rol importante en la formación de músicos como yo llamo de entrenamiento por oficio y precisamente las memorias de Núñez para mí han sido muy importantes para establecer precisamente el contexto porque muchas veces se mantiene esta idea romántica de que el músico o el artista vive por el arte y que todos estos entramados políticos y administrativos no tienen ningún tipo de impacto lo cual pues si uno ve la vida cultural de Puerto Rico hoy día uno se da cuenta que sí pero precisamente esta forma de hablar de la casa de beneficencia pues para mí fue muy útil para contextualizar por qué en ciertos momentos había banda por qué de repente 10 años después dice bueno se ha vuelto a restablecer la banda de la casa de beneficencia si yo leo esas noticias sola no me contestan por qué carambola este la banda aparece y desaparece pero cuando entonces leo un documento como este donde me habla de las peripecias administrativas de que el gobierno está haciendo entonces yo puedo entender ah ok entonces estamos hablando y parte y con esto termino me ayuda a entender por qué el mismo compositor y director de orquesta y maestro de capilla de la catedral de Puerto Rico este Gutiérrez Espinosa crea un contrato con los administradores de la casa de beneficencia para él dar clase en la casa de beneficencia porque él estaba utilizando esos niños para cantar y tocar en la capilla de la catedral entonces uno dice pero no se supone que ellos ya estuvieran disponibles bueno pues en en ese momento en que Gutiérrez Espinosa está hablando con los directivos de la casa de beneficencia pues este ese apoyo económico de parte del gobierno pues no estaba funcionando pero él ofrece sus servicios claro gratuitamente entre comillas pero con el interés de que de ahí es donde yo voy a sacar la mano de obra para que me canten en la capilla y toquen instrumentos lo interesante de ese documento es que tiene los nombres de los niños y los instrumentos que tocaban pero sin el informe de Núñez yo no podía hubiese podido contextualizar este la la parte administrativa y política de ese evento cultural nada eso era todo muchas gracias doctor Allende Goitia y si usted tiene tiene razón cuando hizo me hizo el comentario al principio de lo de la mano yo discúlpeme no me queda 100% claro pero me parece que el doctor Marcelo Ocasio quiere también hacer un comentario por lo que ha escrito en el chat adelante doctor Ocasio me parece que estas charlas después de la presentación son valiosísimas para darle valor al texto la pregunta mía de los puertos es porque verdad una isla pequeña como Puerto Rico llega a tener 23 salidas y entradas del mundo en el siglo 19 lo que significa por ahí entraba no solamente comercio por ahí estaba el contrabando por ahí estaba también una migración que no se ha registrado porque era la migración que llegaba con este contrabando de gente que venían huyendo de otros lugares o de Europa y penetraban la isla eso es lo que va a dar en cierto modo un sentido a la enorme demografía que va a tener este país sin tener suficientes razones para que la tuviera o sea Puerto Rico tiene una población enorme en América cuando hay lugares gigantescos dentro del continente que no recibían una cantidad similar pero ante la cantidad de puertos verdad por supuesto que la aduana es la que le permite al estado controlar la fuente de riqueza pero también estaban en lo que dijo el doctor Ramos Perea me hizo sentido o sea que lo estaban persiguiendo a Núñez por ir a averiguar las aduanas porque había un complot era una conspiración para mantener el control de la riqueza que se iban robando y eso mismo entonces dice mucho sobre el estado en que estaba la situación social en un periodo que es 1850 que es la mitad del siglo verdad cuando todo está empezando a revertirse un poco la 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 riqueza del azúcar se va a desmoronar un poco más tarde y el café va a tomar un auge mayor o sea se pueden explicar muchísimas otras cosas cuando uno entiende esto pero nada es que me parece que es magnífico agradecerle a todos los que hemos compartido estos comentarios porque ayudan a entender mejor el valor de ese documento y agradecerle a ustedes lo que han hecho gracias muchas gracias doctor Ocasio no nos quedan preguntas ni comentarios en el chat ni de Zoom ni de Facebook entonces debemos dar por terminada esta sección sin no sin antes quiero agradecer a las personas que tanto a las que han asistido como las que han formulado preguntas y comentarios en ambas plataformas en Zoom y en Facebook y pasar entonces ahora a mi compañero Josué Camaño para el cierre de la actividad adelante Josué muchísimas gracias Magali antes de cerrar formalmente la actividad el centro de investigaciones históricas y obviamente el instituto Alejandro Tapis Rivera queremos agradecer a todos los que han asistido tanto a través del Zoom como a través del Facebook Live a esta actividad quiero dar la noticia sobre 51 organizaciones culturales o académicas se han enlazado a nuestra retransmisión a través de Fébula y han compartido esta actividad en vivo a través de sus respectivas redes así que estamos en las redes en este momento bastante difundido y también por supuesto queremos agradecer al doctor Joaquín Vázquez Brioso por haber sacado de su tiempo y compartir con nosotros sus apreciaciones en torno a la memoria de Manuel Núñez de 1852 un texto que el profesor ya conocía evidentemente cuando trabajó su tesis doctoral eventualmente libro sobre tres intendentes en Puerto Rico el profesor Vázquez Brioso pues yo estuve con él durante el proceso de investigación siempre quedó maravillado de la memoria de Núñez y siempre me decía eso hay que publicarlo 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 y justamente yo le decía en eso estamos con el profesor Ramos Pérez y nos ha indicado en varias ocasiones Ramos Pérez tomemos nota que hay que publicar asimismo otras memorias de otros intendentes que son sumamente importantes para entender el desarrollo económico político y sociocultural del país ¿verdad? que están ahí las intendentes generaron mucha documentación y a duras penas la hemos publicado ¿verdad? así que tenemos tarea por delante dicho eso antes de cerrar nuevamente digo y quiero invitar a la compañera Miriam Lugo para que nos indique comparta con nosotros la manera en que podrán obtener ah ya está en el chat podrán encontrar el enlace en el que podrán encontrar en adición al enlace que ya les proveyó el profesor Ramos Pérez de la memoria a través del instituto del issue del instituto Alejandro Tapia Rivera también podrán localizar la memoria a través del enlace que aparece en pantalla que es el enlace del repositorio institucional de la universidad de Puerto Rico recinto de Río Piedras recordemos que esta publicación ha sido posible gracias a un donativo legislativo que gestionó el profesor Ramos Pérez por lo que la memoria en su momento fue obsequiada a todos los interesados tanto en la sede del instituto Alejandro Tapia Rivera como aquí en el centro de investigaciones históricas de la universidad de Puerto Rico agotado el texto en físico ahora pueden tener acceso al manuscrito en su formato es el libro digitalizado tanto a través de issue como a través del repositorio institucional para el disfruto y uso de todos aquellos interesados así que lo tienen a su disposición anoten la dirección que aparece en pantalla y también ya el profesor Ramos Pérez había puesto la dirección del issue del instituto Tapia también en el chat así que búsquenlo anoten los dos y distribúyanlo que la gente conozca donde puede localizar la memoria de Alejandro Núñez pues nada Josué rapidito también el libro lo pueden localizar a través del catálogo en línea del sistema de biblioteca de la UPR anotan escriben el nombre Memoria de Núñez o bajo Manuel de Núñez y los va a conducir hasta ese enlace que colgué en el chat de igual modo si van a la búsqueda por Google y escriben Manuel de Núñez Manuel Núñez la tercera entrada es precisamente el libro de en el repositorio sí y también en Google sí 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 también en Google pues ponen Manuel Núñez va a salir tanto el issue del instituto Alejandro Rivera como el enlace para la Universidad de Puerto Rico ¿verdad? con Google lo pueden conseguir fácilmente si no tienen y si lo quieren ver impreso pues está en la biblioteca del Centro de Investigación Histórica y en la biblioteca del Instituto Alejandro Tapia y Rivera que tienen allí también su biblioteca así que no hay excusa para que puedan consultarla ahora el ejemplo impreso nos quedan cinco copias para los intereses pueden llegar hasta aquí y pueden obtenerlo perfecto pues nada nuevamente muchas gracias a todos y a todos muchas gracias profesor Ramos Perea por haber hecho posible este proyecto que jóvenes llevábamos años con esto pero una cosa y otra pues retrasó que finalmente Núñez viera la luz como quería Alejandro Tapia Rivera en su momento en el siglo XIX así que como ya dijo profesor Ramos Perea hemos cumplido con ese deseo de Alejandro Tapia Rivera de que la memoria finalmente fuese publicada así que nada no es mal que por bien no venga ciento y pico años después lo hemos conseguido así que nada enhorabuena a todos los que lo hicieron posible profesor Vázquez Brioso muchísimas gracias nuevamente por la presentación y por supuesto también aparte de seguirnos al CIH en las redes vayan a las redes localicen la entrada del instituto Alejandro Tapia Rivera y también pueden seguir a través del Facebook y de otras redes todas las actividades culturales que lleva a cabo y de investigación porque ellos son ciudadanos a nosotros en el CIH que lleva a cabo el instituto Alejandro Tapia Rivera así que en confianza sigan ambas instituciones para que disfruten de todas las actividades que ambos llevamos a cabo profesor Ramos Perea si quiere decir algunas palabras también para finalizar más que agradecido y pueden contar con el instituto Alejandro Tapia Rivera que estamos dedicados precisamente al siglo XIX a todos los aspectos culturales a la afrodescendencia al cine aquí hacemos muchas cosas y obviamente esos enlaces con el centro de investigaciones históricas son absolutamente necesarios e imprescindibles pueden contar con ellos mientras yo esté por aquí muchas gracias profesor profesor Eva Quebrioso si quiere decir algunas palabras finales antes de despedirnos si agradecerles infinitamente a la oportunidad que me han brindado y pues simplemente ponerme a la disposición de ustedes para cualquier cosa que podamos ayudar estamos en la mejor disposición y vamos a dejar planteado con el profesor Raúl Pérez que el próximo debe ser Arturio María del Valle para sacarlo pues muchísimas gracias profesor Vázquez Quebrioso finalmente a nombre del doctor Marcial Ocasio Meléndez director del departamento de historia y del centro de investigaciones históricas quien siempre ha apoyado todos los trabajos y proyectos que se han acabado aquí en nuestra unidad nos despedimos hasta la próxima ocasión muy buenas tardes a todos y a todas gracias